Un adiós sin razones y unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Color de miel, a la espina de tu cuerpo Mi voz se quiebra Misma hora, mismo canal, mismo güey, servidor Y va Adiós Ya está para mi hermano Beto, con mucho cariño y de parte de la señora Luzma Está para Leo Mare, que produce a Sonido Bongo Mil bendiciones, gracias igualmente, Sonido Bongo Algo de mi Y está para el hermano Beto, con mucho cariño y de parte de su hermana la señora Luzma Desde Las Vegas, Nevada ¡Viva! Se va muriendo ¡Sabroso! Ya nos vamos, buenas tardes A Lupita Carlón Su sobrino recién llegado Un mojado man Los Ángeles, California Te vas amor Hasta la vista Lupita Carlón Te vas amor Pero te quedas Porque formas Parte de mí Si en mi casa Y en mi alma Hay un sí Y doqui compadrito Víctor Estrella Claro que sí ¡Vamos! Sé que mañana Al despertar No hallaré A quien hallaba Y en tu sitio Habrá un vacío Y está para Beto Hermano de la señora Luzma Para él y para ella De Las Vegas, Nevada Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué De más amor Hasta me dan ganas De regresarle un cachito más Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Se que mañana Y está para Jesse Aguilar Buenos días Al despertar No hallaré A quien hallaba Y en tu sitio Habrá un vacío Grande y mundo Como el alma Algo de mi 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Quiero vivir De más amor Algo de mi 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 Se va muriendo Con placida señora Luzma Para usted y para su hermano En esta mañana Ok Así es de que bueno pues ahora me despido Ahora sí me despido Con eso que se llama y nos dice así